Muy buenas tardes, este es su programa Pregunta de la Luis, hablando con los expertos, los expertos se encuentran a mi izquierda en adelante y es un privilegio para su servidor poder llegar hasta su hogar con este programa tan particular, tan singular, donde hablamos lo que se tiene que hablar, lo que otros no hablan y lo que la gente necesita saber hasta el día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre la comunicación, la importancia de la comunicación dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de la sociedad, la correcta comunicación, la incorrecta comunicación. Recuerdo que hace muchos años en México se hizo un comercial que decía, pásame la ESA, que está a un lado de la ESA, a un lado de la otra, no te dije que a un lado de la otra, de ESA, sí, de ESA. Bueno, eso obviamente denotaba la falta de comunicación que había dentro de nuestra comunidad, pero hoy queremos hablar con los expertos, con los profesionales sobre la comunicación. En la segunda sesión que será para el próximo martes, también estaremos hablando sobre la comunicación, la expresión corporal, lo que en inglés le llaman el body language, cómo se comunica nuestro cuerpo a través de la expresión física. Así que hoy día tenemos a nuestra izquierda, al doctor Akiva Rubi, muy buenas tardes, doctor. Buenas noches, pastor. Gracias por invitarnos una vez más. Pues vamos a ver cómo se desarrolla el tema hoy. Perfecto, así. No, yo creo que se va a desarrollar muy profesionalmente por la presencia de ustedes y por supuesto con nuestra consejera, Mara Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. Quiero decirle algo que aprendí hoy. Dígame. Si una persona se queda sola por cinco días, comienza a comunicarse ella sola con ella misma. ¿Con ella misma? Sí. ¿Se empieza a hablar auditivamente? Puede, comienza a comunicarse con él mismo y comienza a hablar a solas. ¿De verdad? Es importante la comunicación. Espero que usted no me deje solo y no me quede hablando solo porque queremos hablar con usted que nos está viendo y obviamente se encuentra también el doctor Joel. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, pastor. Aquí contento con la invitación. Bueno, es un privilegio tenerle y poder estar aquí en casa. Bien, por favor, queremos que si usted tiene alguna pregunta, la canalice a través del número 623-205-7625. Será un privilegio para cada uno de nosotros poder contestar las preguntas que usted tenga. Recuerde que es día texto. No podemos contestar llamadas, pero sí podemos responder los textos en la forma que van llegando. Recuerde que el número a marcar es 623-205-7625. Los expertos le contestarán. Doctor, aquí va. ¿Nos puede dar la dirección de la iglesia donde usted pertenece? Sí, 1550 West Chandler, en Chandler, Arizona. Perfecto. Se llama Christ Community Church. Christ Community Church se encuentra en Chandler Boulevard, allá en la ciudad de Chandler. 1550 West Chandler Boulevard, los días domingos y a qué horas son los servicios? A la una, la tarde, los domingos y los viernes a las 7 de la noche. Comienza a las 7 de la noche. Nunca termina hasta las 11. A mí, porque la gente se queda, nada más. Claro. Así que los miércoles, los domingos, son los días de servicio. Sí, los viernes enseño, estoy enseñando ahora un poco de exegética bíblica, una exégesis sana y luego de cuatro semanas vamos a volver a estudiar romanos. Perfecto. Después hablaremos qué es una exégesis. Doctor Joel, la iglesia donde usted se congrega, que nos dé datos para que si alguien tiene necesidad de congregarse, pueda asistir. Sí, se encuentra en el 10.02 Sur Primera Avenida, la iglesia Centro de la Fe de Jesús, de los pastores Homero y Regina de la Fuente. Perfecto. ¿Y los días de servicio? Los jueves a las 7 y el domingo a las 2 en español. Muy bien. Así que si usted tiene necesidad de una iglesia, también puede asistir en el sur de Phoenix. ¿Y nuestra iglesia, dónde se encuentra? Siempre me ponen en aprietos. Sé que está la 48 Avenida y la Thunderbird. Sí, muy cerca. Y el servicio es a la una de la tarde. Los domingos. Los domingos. Exactamente. El pastor Mateo. Ahí estamos presentes trayendo la palabra 4530 West Thunderbird Road. Exactamente ahí se encuentra el edificio de la iglesia. Todos los domingos a la una de la tarde son nuestros servicios. Pero si usted tiene hijos, niños, y le encanta que sus niños sean educados y preparados, déjeme presumir de mi iglesia por un momento. Déjeme presumir. Se vale, se vale. Sí, porque hemos hablado mucho de prevención y no tiene nada que ver con el tópico. Ok. Hemos hablado mucho de prevención. La iglesia, cada año, los maestros tienen que ser certificados para ser maestros. Amén. Y no tan solo tienen que ser certificados, sino también les checan el background, la cuestión penal, ¿verdad? Y no tan solo eso, doctor, sino que también se les da en caso de emergencia, de incendio o de un psicópata que esté tratando de matar, cómo tienen que hacer, laquear los edificios, cerrarlos por completo. Y todo el sistema de seguridad y es un entrenamiento que recibieron las iglesias. Y es interesante, yo llegué tarde. No estoy presumiendo de eso, me da pena, pero yo estaba en la televisión, por eso es que llegué tarde. Y estuve en la mala mitad de la conferencia. ¿Qué cree que me dijeron? No está usted certificado porque no estuve en todo el curso. Y me quedé calladito como niño bonito porque ellos tienen la razón. Porque las certificaciones para los que tomaron el curso, ¿verdad? En todo, si los niños están siendo maltratados físicamente, verbalmente, sexualmente, presumo de nuestra iglesia. Amén. En nuestra iglesia también tienen que tener uno de estos. Es una tarjeta que el estado de Arizona y a través del FBI te hacen un background y te dicen si la persona tiene un récord limpio o no y si es seguro dejarlo con los niños. Y es que para el día de hoy se necesita porque hay depredadores sexuales en las iglesias. Y bueno, los niños que vienen de las casas posiblemente en algún momento están siendo violentados, están siendo abusados y regularmente la comunidad hispana, por no lastimar a los padres, callan, no dicen nada y quieren entrar en un tiempo de administración. Y claro que la administración es buena, pero hay que reportar. ¿Algo que quiera agregar? Si vamos al tema de la comunicación, es tan importante y quiero darles otro tema cortito, es de que en tu hogar, en tu familia, es donde tú aprendes a comunicarte con la sociedad. En el hogar, por cierto. Es muy importante. Depende de cómo tú te comunicas en la sociedad, es como tú te comunicas en tu casa. Porque en tu familia, si tienes buena comunicación con tus hijos, con tu esposo, vas a poder tener un buen léxico en la sociedad. Correcto. Ahí se aprende. Es importantísimo. En la casa. Así es. Regularmente la esposa nos dice, hablas con todos, pero no hablas conmigo. Ay, la verdad. Texteas con todos, pero no texteas conmigo. Bueno, a todo mundo le das beso y abrazo y saludo, pero a mí, nada. Ni haces la tarea. Eso ya es otro problema más grave, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bien. Es un tema para otro programa. La tarea nada más. Entonces, hablaremos de cómo hacer la tarea en cuadernos de doble raya. Que salgan las letras muy bonitas. Con caligrafía. Con caligrafía, exactamente. Bien. Comunicación. ¿Qué es la arte de la comunicación? ¿Dónde está el arte de la comunicación? Es tener una misma voz. Una misma voz. En otras palabras. Común quiere decir igual y vocare, llamado. Dos personas que no tienen el mismo llamado no se van a entender. Ok. No se van a entender. Tienen que tener el mismo sentido, el mismo propósito. El mismo llamado. El mismo llamado. El mismo vocare. Ok. De donde también viene la palabra vocación. Decimos, cuando hablamos de vocación, hablamos de trabajo. Pero en este caso, más bien se refiere a qué es lo que es tu pasión en la vida. Ok. Porque tú puedes dedicarte al real estate y tu esposo a otra cosa. Pero los dos tienen una pasión en común. El evangelio, el estudiar, el predicar, el cantar, lo que fuese. ¿Verdad? Y ese es el llamado en común que tiene. El común vocare. Ok. Y eso es clave para entenderse. Entonces, podríamos definir que el arte de la comunicación es aquel lenguaje que se utiliza para poderse entender entre más de una persona. Sí. Es como, si yo soy flauta y mi esposa es trombón, vamos a hablar diferentes idiomas. Ok. Y no nos vamos a entender. ¿Cómo van a poder llegar a la unidad? Dios tiene que hacer un milagro. Pero sí, hay flautas y flautas, hay trombones y trombones. Claro. Pero Dios tiene que hacer un milagro. Es el maestro de la comunicación, de poner que la sinfónica suene bonito. Díganos, consejera. Es la comunicación, es la base. Es donde expresamos amor, paz, expresamos todo lo que sentimos. Y existen dos tipos, puede ser verbal y no verbal. Y el doctor, ¿nos puede decir qué tanto comunicamos no verbal con nuestro cuerpo? La mayoría del tiempo. Ahora creo un 85%, 90% expresamos con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros visajes, en la postura corporal. Todo lo estamos expresando por medio de nuestro cuerpo. Ok. Pero la comunicación verbal es bien importante en la familia, le voy a decir por qué. Si ahorita lo que está pasando es de que no hay, estamos perdiendo la comunicación verbal. ¿Y qué está pasando? Los niños llegan al hogar, se van directamente a sus cuartos, agarran la televisión, el internet, y alguien más le está comunicando lo que usted debería de comunicarles. Ok. Comunicamos más con la expresión corporal. Así es. Sí. Pero le quiero comunicar algo, ¿me permite? Sí. Dice mi esposa. Ajá. ¿Verdad? Dice, nuestra consejera, aparte de ser muy inteligente, se mira muy joven y muy bonita. Felicidades. Ay, me preocupa. Le estoy comunicando lo que dice mi esposa. Muchas gracias. La queremos mucho. Se está recuperando y está un poquito mejor, gracias al Señor. Amén, amén. Así que empezamos más con nuestro cuerpo que de lo que hablamos. Así es. ¿Cuál tiene más peso, lo que decimos o lo que expresamos con el cuerpo? ¿Qué es lo que tiene más autoridad? En la comunicación del hogar, ¿no? O eso, vamos a hablar en la familia. Sí, sí. La familia es muy importante usar lo verbal. Ok. Y también la comunicación. Pues los dos son, ¿verdad, doctor? ¿Qué piensa usted? Porque si voy a hablar con mi hijo y voy a estarle diciendo, hablando, fíjate que estoy en el Facebook, ¿qué estoy haciendo? Le estoy hablando, pero estoy haciendo sonido, pero mi interés está en el Facebook. Le está poniendo mayor atención, le da más tiempo, con el cuerpo está expresando que me interesa más, está en dirección hacia la computadora, hacia la tablet, a la tableta, y eso está diciendo que usted tiene más interés. Sí. Bueno, Dios, 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 Dios es un Dios que comunica, ¿no? Y la Biblia dice que es el deseo de Dios, de comunicar su palabra al mundo que él creó. Pero en la comunicación, como dice el doctor Akiva, es hacer común un mensaje. O sea, que lo que yo quiero comunicarte, también lo entendamos. Que lo entiende el receptor. El receptor, el emisor en este caso es Dios, el receptor somos nosotros, y el mensaje es su palabra, lo que se emite por parte del emisor. Ok, muchas veces se pudiese distorsionar, ¿cuál de los dos vocabuladores se puede distorsionar más, el físico o el oral? ¿Cuál se puede distorsionar más? O sea, no estoy diciendo que está distorsionado, sino que el receptor lo toma distorsionado. No, no entendió lo que se le dijo el verbal. Mire, no importa lo que tú digas, solo importa lo que la otra persona perciba. Ok, yo tengo un doctorado en lingüística y te puedo decir eso, con autoridad. No importa lo que tú digas, solo importa cómo la otra persona perciba. ¿Cómo voy a verificar que entendió aquella persona lo que yo le quise decir? Bueno, si le dices algo y te tomó mal y viene un puñetazo hacia tu cara, entonces sabes que lo entendió completamente diferente. Sí, por eso la base de la comunicación es la clarificación. Y prácticamente es el rompimiento de muchos matrimonios por la falta de claridad en el mensaje. Pastor, nosotros tenemos un filtro en nuestra cabeza que se llama Reticular Activating System. Ok. RAS. Hoy tuve una experiencia, una chica le decía a otra, te tienes que vender. Cuando el emisor estaba usando esta palabra, estaba en un contexto de utilizar ciertas técnicas para venta, pero la muchacha cuando lo recibe se pone a la defensiva y diciendo, yo ¿cómo me voy a vender? ¿Y lo tomó mal? Él lo tomó exactamente, pero el emisor no verificó que el mensaje se entendiera con la intención que deseaba la persona. Y es aquí cuando a veces no percibimos que el emisor no está recibiendo el mensaje con la misma intensidad que se está dando de parte del emisor. Pero yo me preocuparía más por la persona que lo está recibiendo negativamente. Tal vez existe algún problema en esa área que ella trae con ella y pues no pudo defenderse. Porque usted me dice a mí, te tienes que vender. Yo le voy a decir, pastor, ¿me puede explicar un poquito cuál es la forma que yo debo venderme? Si esta persona se cayó, obviamente hay un problema ahí. Pero tú lo dijiste bien, bien dicho al comienzo. En la familia se aprende a comunicar. Porque comunicar no es la habilidad de hablar, es la habilidad de saber oír. La habilidad de saber oír. De hecho, yo tengo una boca y dos orejas para oír el doble de lo que debo hablar. Y la palabra de Dios muchas veces nos dice que el tonto aparece por sabio cuando se mantiene la boca callada. Muy interesante, a la inversa. Proverbios. Y por eso digo yo, cierto lo que tú dijiste. A ella no la... Al comienzo, 100% estoy de acuerdo una vez más en la familia, uno aprende a comunicarse. Esa persona no tiene las habilidades, los skills que tú tienes para decir, Perdón, necesito que me clarifiques lo que me acabas de decir. Ok. Y lo peor de todo es que la gente no sabe, no tiene ese estilo de comunicación. Y si tú le dices, perdón, yo sé lo que te dije, pero quiero asegurarme que entiendes exactamente lo que quiero decirte, la otra persona puede tomar a mal y decirme, ¿qué piensas? Que soy tonto o tonta y ahí comienza una pelea. ¿Verdad? Las grandes batallas empezaron por pequeños malos entendidos. Sí. Pero la cuestión, a lo que me refiero es que no importa lo que tú digas, solo importa lo que el filtro de la otra persona dejó pasar. En los Andes se comunican por sonidos, silbidos, de monte a monte y antes de que se estableciera este medio de comunicación, establecieron la guerra del, perdón, el medio de entendimiento, que después de tantos silbidos esto significaba. ¿Por qué podemos llegar a entendernos en ciertas formas usando otros recursos, la expresión física o silbidos? No sé si se acuerdan ustedes en su vecindario, en su barrio, le querías llamar a los vecinos si le chiflabas. Incluso hay esposos que le llaman a su esposa por un chiflido. Que ya lo conocen, que es normal. Y eso significa que le está llamando, que es familiar exactamente, o en la puerta, ¿no? Eso significa que es alguien en particular. Hay medios de comunicación. ¿Por qué sí podemos los humanos establecer estas reglas de comunicación de acuerdo en entendimiento? ¿Y por qué al momento que hablamos no establecemos las reglas correctamente? Y lo digo entre paréntesis, porque esto genera separaciones, genera peleas, genera divorcios. ¿Por qué establecemos estas reglas y no las establecemos en la vía oral? Buena pregunta. En mi opinión, pastor, es que no solamente comunicamos con palabras, también comunicamos con actitudes. Ok. Entonces yo he escuchado a esposas que dicen, es que yo he estado casado con él 10, 20 años y nunca me ha comprado una casa. O sea, no porque, o sea, a lo mejor el esposo por alguna vez no ha podido comprar la casa, pero ella entendió que ya todo el lenguaje de esos 20 años es que no. Cuando hay otras cosas que ha impedido de alguna forma alcanzar ese sueño, ¿verdad? Entonces con la actitud de 20 años, de 15 años de casados, ella dice, es que él es así. Yo me he escuchado también a esposas, es que él es así o ella es así. Entonces ahí no están hablando de comunicación ni de palabras, están hablando de una actitud ya permanente. Una aceptación de actitud, consejera. También lo más importante que yo he aprendido es de que es culturalmente también como nos comunicamos, porque mexicano, la mujer mexicana, viene con una indocincracia que cree que es el deber del esposo comprarle o darle. Cuando nosotros tenemos que aprender a compartir, ¿por qué? Porque somos dos en uno. Exacto. No puedo decir, es que él no me ha comprado, es que él me tiene que dar, es que no. Tenemos que comprar. Es un asunto cultural. Sí, es muy cultural. Y yo peleo mucho porque lo que yo manejo es porque yo me lo compré. ¿Sí me explico? Sí. Yo no me casé con mi esposo para que él me comprara, ni para que él me mantuviera, pero ese es otro tema y peleo mucho yo con eso porque un hombre no es para que te dé. Es que bueno que Dios te dio un hombre buen proveedor, pero no tengo yo en la mente de que un hombre me tiene que dar todo. Dios me dio dos manos, un cerebro y dos pies para que yo pueda comprar las cosas que yo necesito. Yo comentaba eso, pastor, doctor, aquí va porque yo como pastor y como consejero me he encontrado con parejas que por las gracias a un consejo de la Biblia y me encuentro con esa actitud y que no es de un año, es de 10, 20, 20 años, de toda una vida de casados. Y me encuentro con personas que de esa actitud comunicativa que a cierto grado se separaron. Y cuando yo le pregunto a ella o a él por qué se separaron, cuál es la razón, si la Biblia nomás permite esta y otra cláusula, teológicamente hablando o bíblicamente hablando, y me dicen, es que él nunca me compró una casa o viceversa, es que ella nunca cambió. Qué interesante. Entonces la comunicación ahí no es lenguaje o es un lenguaje o un mensaje a través de una actitud y luego de por años. Perfecto. Pues estamos obviamente aquí en la mesa de mi casa, que es su casa, y estamos hablando del estudio. Tenemos un café preparado, de seguro usted está en su casa cenándonos ricos, sabrosos huevitos con frijoles, pancito con frijolitos. Pero nosotros tenemos el café preparado. Nos vamos a ir a una pausa comercial porque queremos tomar café juntamente con usted. Queremos comunicarle con una tacita de café. Así que vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en un instante con usted hablando sobre comunicación, la importancia de la comunicación clara, emisor-receptor. Regresamos en un instante con usted. Antes de que regresáramos a estar con usted, usted estaba viendo un video exactamente de violencia doméstica. Una de las razones por la cual se llega al punto de la violencia doméstica, independientemente de los daños emocionales que ya existen en una persona, o de la baja autoestima que puede existir en la persona, tiene que ver con la comunicación. A veces en la pareja, en el matrimonio, empieza a haber una comunicación. Esa comunicación se distorsiona al grado de la discusión, al grado de la pelea, al punto de ser física, a un grado de muerte puede ser. La comunicación en el matrimonio, consejera, 37 años de matrimonio. No se dice fácil, pero es toda una vida. ¿Cómo se mantiene una comunicación correcta, exitosa dentro del matrimonio? Yo pienso que la mejor es la manera de aprender cómo expresar lo que sentimos. Lo que decimos nosotros tiene que tener, siempre pensando que no vamos a lastimar a otra persona. Yo le voy a decir un ejemplo. En vez de decirle a mi esposo, ay, como apesta, le voy a decir, mi amorcito, te compré este perfume, ¿sí? Él va a estar bien contento que le compré un perfume. Te traje un ingris leather. Sí, ¿me explico? O si tiene mal olor de su aliento, yo no le voy a, si yo le digo, lo voy a traumar. Pero si voy y compro una pasta o un scoop, le digo, mira lo que compramos, vamos a usarlo. Sí, ¿me explico? Es la manera en que tú estás comunicando. Porque si mi esposo viene o tu esposa viene con una baja estima y tú le estás remarcando los errores, obviamente la comunicación no va a entrar al oído. O le puedes decir, amorcito, cuando me casé contigo eras como un león, con una caballera larga, hermosa, pero con un gran rugido, pero ahora pareces dragón. A 20 cuadras vuelo que vienes. Otros ideas. Me acuerdo cuando yo tenía pelo. Todavía tiene. Que yo he visto. ¿Cómo un león? Es de que no aceptamos a la persona como es. Lo queremos cambiar. Queremos hacer un doble de nosotros. Que piense como nosotros, que sea como nosotros. Y no es posible. Que actúe, que piense, que articule de la misma forma que yo articulo. No nos interesamos por las cosas importantes de él. Mi esposo le gusta la electrónica. Yo no sé nada. Pero cuando él me dice, mira esto, yo estoy atenta. Son los temas. Tomar interés en lo que está diciendo mi pareja porque es mi pareja. Hay un caso en la vila que me llama la atención. Torre de Babel se está construyendo. Obviamente hay mal principio para que esa torre se construya. Viene Dios y los confunde para que no puedan progresar. Esa es una evidencia de una falta de comunicación genera la destrucción o la falta de los progresos que en el matrimonio se establece. ¿Cómo podemos tener esa, cómo es esa mala comunicación dentro del matrimonio? Bueno, el caso de la torre de Babel, en la torre de Babel, la falta de entendimiento crea confusión, separación, dispersión, disociación. Y eso ocurre lo mismo hoy. Si en un matrimonio no hablan el mismo idioma, va a haber dispersión, va a haber separación, va a haber confusión y va a haber disociación. ¿Qué es la disociación? Es la separación emocional. Puedes estar corporalmente con esa persona, pero ya no estás unida a esa persona emocionalmente. 97% de los matrimonios terminan en disociación. Pastor, ¿cómo podemos alimentar la correcta comunicación en el matrimonio? Es la base del hogar, ¿verdad? Si el matrimonio funciona bien, la familia va a funcionar bien. Es el centro, es la médula, es el corazón, es el cerebro. Si no funciona, pero ¿cómo podemos lograr que un matrimonio se comunique correctamente bien? O lo mejor posible, ¿verdad? Sí, bueno, en mi observación y experiencia, Pastor, algo muy importante es mantener los valores espirituales. Ok. Como el respeto, en Proverbios encontramos muchos valores como el guardar silencio. Te decía el doctor, cuando hay que guardar silencio. El respeto es muy importante porque el respeto pone la línea entre no ir más allá de lo que a mi cónyuge no le gusta. Ok. Y a veces en el matrimonio porque es la moda o porque lo vi en alguna parte o porque lo leí, ¿verdad? Este ya falto de respeto. Entonces, el valor del respeto es muy importante. Y eso, como dice la cosa, se mantienen y se alimentan en el hogar. Yo, como encargado también de la educación, yo me fijo en eso. Muchas veces nosotros como padres aventamos a nuestros hijos a la escuela o en la iglesia y le dejamos la responsabilidad a la iglesia y a la escuela cuando es la responsabilidad primaria de nosotros como padres en la casa. La escuela y la iglesia son responsables de la formación. La educación es en casa. Exactamente. Si nosotros quisiéramos empezar a tener actos de prevención para una mejora de comunicación, consejera, ¿qué sugerencia nos tiene usted en ese ámbito, en esa área? Pues le voy a dar lo que nosotros acostumbramos cuando las niñas eran pequeñas. Porque en un matrimonio, si el esposo y la esposa tienen una buena comunicación, los niños se van a poder comunicar. Es muy importante cuando usted habla con un niño, ¿cómo se expresa? Es porque en su casa hay libertad de expresión. En mi casa cenábamos juntos. Teníamos las reuniones familiares, que yo creo que ya no existen, donde nos juntábamos todos los viernes. En la mesa dialogábamos sobre las cosas que no me gustaron y las cosas que me gustaron. Eso es una base, es algo tan hermoso que yo creo, ahorita ya no he escuchado eso, doctor, de las reuniones familiares. Nosotros los viernes era nuestra reunión familiar. Todos teníamos reglas. Había una persona que era el líder, que era mi esposo, y podíamos hablar de lo que no me gustó de mamá, cómo me hizo sentir y qué es lo que me gustó que me hizo sentir bien. Creo que ahí comenzamos una buena relación y buena comunicación. Creo que nos llevó a otro nivel más superior de lo que estábamos hablando. Creo que regularmente, sí, y es correcto, porque regularmente nos sentamos a la mesa y socializamos a la mesa, pero no nos sentamos a evaluar la conducta de nosotros como padres para con hijos. Regularmente el padre lo que trata nada más es de imponer o de dirigir en su forma de pensar, pero nunca se sienta a evaluar su conducta delante de los hijos, cómo te sentís, eso es lo que hacían ustedes. Nosotros cada viernes tomábamos una hora de sentarnos y hablar. Tenían la libertad de expresar. Mamá, ¿te acuerdas que me pegaste porque perdí esto? No fue así, mamá, hice esto. Ellas tenían la libertad de expresar lo que ellas sentían. Mi trabajo era pedir perdón por lo que había pasado. Y sucesivamente íbamos, cada uno de nosotros podíamos expresar cómo nos sentimos y qué nos hubiera gustado hacer. Y aparte desarrollábamos un menú. ¿Qué íbamos a comer? Cada uno de nosotros podía escoger un día de la semana. Y a veces yo quería pasta, Dr. Akiva quería tacos. Y entonces desarrollábamos un menú para la semana entrante. Entonces era un tipo, aprendíamos a comunicarnos, amarnos, respetarnos. Y aparte estábamos siendo bien culturales porque aprendía, oh, el martes voy a comer taquitos, el miércoles voy a comer mid-love. Era una reunión familiar y creo que nos hemos olvidado de esa parte. Claro. Es una de las primeras fases para poder tener prevención a la disfunción del matrimonio y de la familia. Es sentarnos a evaluar nuestra conducta por lo menos una vez a la semana. Una hora. Doctor, el mudo, el mudo también comunica. Entonces, para ver que la comunicación es supraverbal. Esencial. Ok. ¿Qué es supraverbal? Supra quiere decir va más allá de... Digamos que vienen los padres y llevan, le voy a hacer unas preguntas, Dr. Joel. Que los padres llegan, se van a la iglesia cuatro veces a la semana. Y los otros tres días a la semana llegan cansados y se van a la cama. Y ellos están diciendo que dejan... Esa gente tiene la teoría de que dejan la educación a manos de la iglesia. Mi pregunta para ustedes es esta. ¿Sabían ustedes que el único que está educando allí es el padre? No la iglesia. Pero ¿saben por qué? Pues la educación simplemente que está haciendo es no. La palabra educación viene del latín educare. Que viene de donde nosotros quitamos la palabra cultivar. ¿Verdad? Entonces, la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ni más ni menos. Plantas chile, recogerás chile. Plantas naranja, recogerás naranja. Los padres educamos y enseñamos y comunicamos. En latín se llama in absentia o in presentia. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que alguien comete un crimen y se escapa para México. Pero todas las evidencias se tienen de que esa persona fue la que cometió el crimen. ¿Puede el juez declararlo culpable? Si la persona no está aquí, sí. Sí, sí, sí. Le llaman culpable en absentia. En ausencia. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestra presencia o nuestra ausencia comunica algo a nuestros niños. Siempre, siempre, siempre estamos comunicando algo. Tú dijiste que hay varios tipos de comunicación y es cierto. La comunicación kinestésica, es decir, corporal. ¿Qué es mi cuerpo? ¿Qué es mi actitud? ¿Qué es mis ojos? ¿Qué es mi rostro? ¿Qué es mi boca? ¿Qué es mis músculos? Están comunicando. Estoy comunicando y siendo comunicado 100% del tiempo. Ajá. Entonces, aunque el padre quiera decir la educación, yo le voy a hacer una cosa. Cuando trabajé en un proyecto de educación hace como 20 años, uno de los padres vino y entró a la escuela y hizo un desastre. Le dijo, mi hijo es un gran maleducado y para eso yo pago no sé cuántos miles de dólares al mes para que ustedes lo eduquen. Y entonces volvemos al mismo tema. Él, al dejar que la, supuestamente al dejar que la escuela lo eduque, él está educando al niño diciéndole, no quiero una relación contigo. La ausencia del padre también comunica. Sí. Y lo que está comunicando es una falta de interés. En absentia o en presentia, estamos siempre, siempre, siempre comunicando. Sí. El doctor juez. Lo que el doctor aquí va, está tocando es muy importante. Por eso ya decía, lo comentaba. La Biblia nos dice de los valores espirituales en el hogar. ¿Verdad? Dice, yo creo mucho en lo que dice la palabra, Proverbs 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estoy seguro, cuando un joven entra a la escuela, en la casa no va a aprender a usar droga, va a aprender en la escuela. Yo escuchaba a jóvenes que me dicen, en los baños me ofrecen, me ofrecen maestro, droga. Pero cuando el muchacho va con buenos valores a la escuela de su casa, no va a ceder a la tentación. Cierto. Exacto. Conseguera. Pero ahorita estamos viviendo en la actualidad un mundo diferente. Ahorita tenemos la televisión, el radio y el internet. Nuestros hijos en vez de comunicar antes, si ustedes recuerdan, nosotros nos comunicábamos. Llegamos a mi casa, papá me pegó este, mamá me jaló los pelos, me hizo muecas. Hasta los mismos hermanos compartíamos, me está sacando la lengua. Todo estaba comunicándose. Ahora no, el hijo llega triste, prende la televisión. Se encierra, prende la televisión. Llega contento, se pone sus earphones, sus audífonos. Audífonos. Y escucha música y se pone. No hay una comunicación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos diferentes. No existe un intercambio obvio, pero sí hay una comunicación. Este niño está comunicando, no quiero una relación con mi padre. Fue lo que, es lo que están cultivando de los padres. Pero nosotros lo creamos. Se está comunicando con la actitud. Pero esto fue desarrollado por nosotros. Sí. Por los padres. Sí. Los padres implantaron y el niño está desarrollando la conducta. Ahora, aquí está el punto, realmente. Por eso es que la comunicación es supraverbal. Sí. Supraverbal. Eso es importante. Le voy a poner un ejemplo, Pastor. Sí. Simplemente, el niño, los psicólogos dicen que un niño a la edad de siete años, doctor. Ya se formó su niño. ¿Verdad? Yo lo que he leído de psicología, a los siete años un niño ya tiene, ya es una persona mentalmente desarrollada. Ok. Ahora, entonces, cuando, cuando, para que no se me vaya la idea, entonces, lo que decía la consejera es muy importante. Hay algunos distractores de la comunicación. Sí. Y hay, inclusive, hay palabras que son enemigas del matrimonio. Por ejemplo, la palabra siempre y la palabra nunca son enemigas. Cuando el esposo le dice, es que tú nunca me haces esto, o nunca me preparas un café. Y él le dice, es que tú siempre haces esto. Entonces, ahora, hay distractores de la comunicación. Por ejemplo, yo, en mi casa, cuando estamos comiendo, yo le digo a mi esposa, no me gusta que haya televisión ahí. Porque hay hogares donde hay uno arriba del refrigerador, o hasta le compran la tele mejor y para estar comiendo y viendo, está distrayendo la educación. ¿Qué es lo que se está cultivando? La educación externa, la importancia de otros medios antes que la educación primaria. Porque al contrario de la mesa de Sandra, la mesa de esa gente es un lugar donde en la familia no hablamos. Sí. Eso es lo que se está comunicando. Y es aquí donde queremos poner el punto. Estamos hablando de la comunicación. Y tal vez usted dentro de su hogar no se ha dado cuenta, pero no existe la comunicación. Pero no sabe cómo quebrar ese hielo. No sabe cómo entrar en un ámbito de comunicación. Tal vez como padre, como madre, tus padres te enseñaron la falta de comunicación. Y de igual forma, ya estás comunicando lo que te enseñaron tus padres. Ahora, la responsabilidad de ti como padre, de ti como madre, se viene a activar con tus hijos. Te has dado cuenta que el estar viviendo en esta burbuja de comunicación, cualquiera que sea, y que te ha afectado, te ha dañado. No quieres que esto trascienda para con tus hijos. ¿Cómo podemos romper? ¿Cómo podemos cambiar este patrón? ¿Cómo podemos cambiar este patrón? ¿Cómo vamos a empezar a cambiar los patrones? Comunicación siempre hay. Es buena o es mala. Claro. Pero nunca es neutral. Pero la queremos de calidad. ¿Cómo vamos a un diálogo de calidad? Porque cuando decimos que no hay comunicación en el hogar, es errado. Ok. Siempre hay comunicación. O es buena o es mala. Pero queremos una comunicación correcta, viable, positiva, que eleve nuestra calidad de vida dentro de la familia, dentro del matrimonio. Y una de las sugerencias creo que es la mesa. Buena sugerencia. Pastor, mi madre con mucha ignorancia, si usted recuerda cuando éramos chiquitos, nosotros nos sentábamos en la mesa a comer un pedazo de pan con un litro de leche. Nos tocaba la mitad del pan. Ellas en su poca conocimiento nos estaban dando eso. Nos sentábamos a comer, a hablar, a reír. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. No tenemos tiempo para nuestros hijos. No hay comunicación. Ahora nosotros, la televisión en mi casa, cuando eran chiquitas mis niñas, de 7 a 8 miraban televisión. Y no eran ellos solos, éramos nosotros. Eran las familias sentadas en el sillón mirando un programa a las 8 de la noche a dormir. ¿Qué pasó ahora? Ahora cada niño tiene una televisión en su cuarto. No estamos monitorando qué están mirando en la televisión. En realidad, todos están con sus teléfonos, con su iPad y todo eso. Entonces, no hay una comunicación verbal y afectiva porque nos comunicamos con dos partes. Con la boca comunicamos y con nuestro cuerpo. Entonces, el niño que está agarrando, cuando usted le da, toma, vete y se va a su cuarto, se va a su cuarto. No hay esa conexión. Es una conexión, ¿no? Siempre hay una conexión, mala o buena. Siempre hay comunicación mala o buena. Entonces, ¿cómo le podemos decir? ¿Con conexión equívoca, errónea? Sí. No ayuda, no ayuda, no ayuda a la formación. Me acuerdo que una vez me fui en Francia, el voltaje es 110. Y en Alemania es 220. Aquí en los Estados Unidos es 110. No sé cuánto es en México. Pero yo me acuerdo que llevé mi equipo, un equipo de radio que tenía, de Francia a Alemania. Y no tomé el cuidado de averiguar cuál era el voltaje en Alemania. Y agarro mi radio y la enchufo. Y entonces escucho... Se acabó. Se me quemó el radio. La arruiné. Entonces, en ese sentido es que la conexión puede ser... Uno tiene que saber cuál es el voltaje que hay en la pared. Y uno debe saber qué tipo de voltaje hace que la radio o el equipo funcione mejor. La falta de información ahí fue... Si no nos educamos, no obtenemos la información necesaria, va a ser difícil que echemos a andar un equipo de sonido que funcione a 110 en un enchufe que es 220. Ok. Vamos a ver alguna... El tiempo se nos ha agotado. Parece que hemos estado 15 minutos. Mi sugerencia. Bueno, yo termino. ¿Qué le parece su último comentario, Pastor Joel? Hay ciertas leyes que se tienen que manejar en el hogar. Y esta ley, por ejemplo, está en la palabra de Dios. La ley de la ejemplaridad es muy importante. Sí, señor. Si yo no soy ejemplo a mi esposa y a mis hijos, no van a poder seguir mi patrón. Todo lo demás, lo bonito que se enseñe, lo bonito que se hable, será conceptual. Sí. El concepto es lo que se adquiere nada más con la mente, pero no se lleva a la práctica. Ok. Entonces, en el área de la comunicación es muy importante comunicar con el ejemplo. Perfecto. Consejera. Aprendamos a comunicarnos porque es lo que tú le estás en herencia para tus hijos. Darles la oportunidad. Si ellos quieren ser pastores, apláudele. Dale la Biblia que lean. Si quieren ser abogados, déjalos que te hagan un drama y tenemos que comunicar y pasar tiempo con nuestros hijos. Doctora, aquí va. Siempre nos comunicamos. Ok. Estamos conscientes o no, bien o mal, pero siempre estamos comunicando y siempre estamos recibiendo comunicación. Entonces, lo que debemos aprender es a reconocer cómo nos comunicamos. Y cómo es el estilo de la otra persona de comunicarse. Aunque debo entender y debo admitir como doctor y con tantos, más de dos décadas de experiencia, que hay gente con quienes nunca te vas a poder comunicar. Imposible. Imposible. Qué difícil eso, me la pone. Sí. Es la verdad. Eso se le llama la predisposición, ¿no, doctor? Sí. Pero existe, a menos que, porque las barreras son muchas y diversas, no existe forma. Porque esas puertas se abren de adentro. Estos son barreras, ¿verdad? A la comunicación. Son barreras cuyas puertas se abren de adentro. Son como castillos y las puertas se abren desde adentro o no se abren. Para ser claros, se puede comunicar con los que quieren comunicar. Porque hay personas que por más que quieran comunicar, no desean comunicarse. Así que, usted no se quiere en la cabeza si no se quiere comunicar con la persona que usted quiere tener una amistad o una relación. Lo cierto es que usted no puede vivir una vida frustrada. Pero si usted ya tiene una familia, tiene su matrimonio, no quiero hablar de una familia perfecta, pero sí te puedo hablar de una mejor calidad de comunicación. A los 30 años de casado, con cuatro hijos, cinco nietos, todavía tenemos y tratamos una reunión semana en la casa. Y ya con hijos y con nietos. Pero eso no surgió de hoy día. Eso inició desde que cuando mi esposa llegaba de casa, perdón, del trabajo, y su servidor llegaba del trabajo, los muchachos de la escuela, a la mesa todos, comíamos juntos, nadie comía por separado, todos a la mesa. Mi esposa nos cocinaba muy sabroso, y todos dialogábamos, pasábamos un momento, jugábamos, vacilábamos, comunicábamos. A veces alguien se frustraba, alguien se incomodaba, pero siempre había comunicación. Eso no surgió ahí en la mesa. Eso surgió en base a la comunicación de mi esposa para con su servidor. Así que a veces los factores del pasado, las heridas del alma, nos traen ciertos estragos, los cuales te lastiman. Por ejemplo, yo no tuve papá, y me era difícil comunicarme con mis hijos. Era difícil comunicarme con mi esposa. Pero mi esposa me enseñó que sí podíamos comunicarnos. Y lo digas a Dios por mi esposa, porque ella ha sido un factor muy importante para que podamos lograr hasta el día de hoy cuatro hijos, cinco nietos. Y esperemos que pronto se case el último para que tengamos más nietos. Pero siempre hasta el día de hoy, buscando momento a la mesa, con hijos y con nietos, Navidad y Año Nuevo en casa. Mejor calidad de comunicación, puedes ver a tus nietos felices y a tus hijos también. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. En ese es su programa, en la mesa hay comunicación. Muchas gracias, consejera. Gracias. Doctor Joel, muchas gracias. Doctor Anquiva, muchas gracias. Dios le bendiga y nos vemos el próximo martes hablando de comunicación, cómo expresamos con el cuerpo. Body language expression, así creo que dice en inglés. Así es. Así que lo vamos a ver la próxima semana. Dios le bendiga y descanse, que tenga muy buenas noches. Comunique y haga la tarea doble rayo. Gracias. Dios le bendiga y descanse, que tenga muy buenas noches. Gracias.